Me pidieron, me preguntaron si podía comentar sobre los tres hombres que no probaron la muerte. Los tres hombres que no probaron la muerte. Una pregunta interesante. Me tomé un tiempo investigar porque no sabía ciertos puntos de esta pregunta. Ahora, de aquí saqué cuatro puntos muy interesantes a que quiero compartir. Uno de ellos que es bíblico, uno que es mitológico, otro que es una mala lectura y otro que nadie piensa. Aquí vamos a hablar de esos cuatro puntos. La muerte vino por Adán después que pecó. Eso fue casi seis mil años atrás cuando él pecó. En la era mesiánica, una vez que el verdadero Mesías es revelado, después de la guerra de Armageddon o Gog y Magog, la resurrección de los muertos viene. Los que tienen fe en el uno va a irle muy bien. Los que tienen fe en idolatría, o sea que Hashem no es suficiente. El Dios de Israel no es suficiente para ellos. A ellos les va a ir muy mal, pero pueden hacer arrepentimiento que hoy en día hay tiempo. Pero bien, vamos a hablar un poquito de los tres hombres que no probaron la muerte. Vamos allá, vamos allá. Los tres hombres que no probaron la muerte. Y como dije, después de estudiarlo, encontré cuatro puntos que la gente debe saber, pienso yo. Uno que es bíblico, uno que es mitológico, uno que es a mal lectura y uno que nadie piensa. Esos son los cuatro puntos. Comencemos con Enoch. Enoch está en Génesis. Dice la Biblia que él caminó con Dios. Y en Hebreo dice Eneino, ya no está. Que de acuerdo a la lectura bíblica, Enoch murió. Así de simple, se murió. Entonces los comentaristas dicen que él era una persona recta y que tenía la posibilidad de corremperse. Entonces Dios lo sacó de este mundo para que no pecara. Así que él murió. Dios no se lo llevó, básicamente. Eneino ya no está. Así que él falleció. Él probó la muerte. Lo que sí me sorprendió es que hay un libro enterito. Se llama el libro de Enoch. Que se inventaron un montón de cosas que no tienen fundamento bíblico en absoluto. Así que bastante interesante cómo la gente puede inventar hasta un libro enterito. Así que bueno. Así que Enoch murió. La Biblia cristiana lo lista como uno de los testigos. De acuerdo al libro Apocalipsis, hay dos testigos al fin de los tiempos. Pero Enoch está muerto. Así que bueno. Igual el libro Apocalipsis contradice 100%. El libro de Ezequiel. El libro de Isaías. Un libro lleno de mitologías. El libro de Apocalipsis. Literalmente. Si tú sabes un poquito de la mitología griega. Estás leyendo eso. La Biblia hebrea dice que Dios es uno. Aparte de él no hay otro. Escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno. O Zacarías 14, verso 9. En la era mesiánica. Que en aquel día el eterno uno y su nombre uno. De acuerdo al libro de Apocalipsis. Hay un montón de gente en el cielo. Frente del trono. Y hay un trono para el eterno. Y hay un trono para el hijo. Para Yeshu. El hijo de adulterio. Su mamá casada con José. Salió embarazada de otro. Así que demasiada gente. Comparado al libro de Ezequiel. Un trono. No más. Libro de Ezequiel tiene un montón de gente. Pero bueno. Enoch se murió. Terminó el cuento. Segunda persona que no probó la muerte. Es Elías el profeta. Enoch murió. Elías no murió. Dios se lo llevó. Dice el libro de Reyes que se lo llevó en un torbellino. Pero menciona una carroza de fuego. En verdad. No sé por qué menciona la carroza de fuego. Interesante pregunta. Pero se lo llevó en un torbellino. Ahora. El libro de Malaquías. Dice que el eterno va a mandar. A Elías el profeta. Al fin de los tiempos. O sea. Esta era. El fin de los tiempos. Siempre fue esta era. No dos mil años atrás. Como Jesús clamó. Cuando lo. Le cuestionaron a él. Donde esté Elías. Porque. Para el fin de los tiempos. Que Elías presenta. Al verdadero Mesías. Al fin de los tiempos. Puede ser hoy en la noche. Que Elías viene. Y presenta al verdadero Mesías. Descendiente de Judá. David Salomón. Del lado paterno. Como lo es mi rabino. Un descendiente de Judá. David Salomón. Del lado paterno. Elías lo presenta. Y aquí viene entonces. La guerra de Armageddon. Para que sepa. La guerra de Gog de Magog. Roma. En su intento. De parar. La redención final. Viene a hacer guerra. Contra Israel. Esto viene con todas sus coaliciones. Todos sus grupos. Que se juntan. Pero también dice. Zacarías 13. Verso 2. Que obviamente. Con la idea de Elías. Y el verdadero Mesías. El mundo entero. Va a abortar idolatría. Tal vez esta gente. Un remanente. De idólatras curtidos. Que dicen. No. No. Y vienen a pelear contra Israel. Esa es la guerra de Armageddon. O la guerra de Gog y Magog. El mismo nombre. La misma guerra. Diferentes nombres. Mejor dicho. Ok. El Mesías. Que su poder. No es hacer milagros. Es el poder de las plegares. Y Elías el profeta. Petición en el creador. Sálvanos Hashem. Y el eterno destapa el sol. Los enemigos de Israel. Roma. Con su coalición. Van a morir despellejados. Está escrito. En Ezequiel. Está escrito también. En Zacarías. Van a morir. Nosotros lo enterramos. Ya está escrito. Ya ganamos. No se ha materializado la victoria. Pero nosotros ya ganamos. Lo enterramos. Y aquí viene entonces. El comienzo. La construcción. Del tercer y final templo. Que es el templo de Dios. La casa oración. Para todas las naciones. Se llama. Entretanto. La resurrección. De los muertos. Viene. Que eso se encuentra. En Daniel. 12. Verso 2. Los que tienen fe en el uno. Les va a vivir bien. Y van derechito. Al reino mesiánico. Que es. La entrada del mundo venidero. Donde la muerte es cancelada. Los que tienen idolatría. Que obviamente confían en otro. Para su salvación. En vez de tener su fe en el creador. Esa gente. Les va a ir bien mal. Pero hoy. Hoy mismo. Se pueden arrepentir. Y poner tu fe en el uno. Dios no cambia. Dios es uno. Así que. Entre eso. Viene la resurrección. De los muertos. Dice el libro de Malaquía. Mira. Estoy mandando. Elías el profeta. Son los tres últimos versos. Y está hablando. Al fin de los tiempos. En el templo. El tercer templo. Todos los sacrificios. Que se encuentran listados. En Levítico. Van a regresar. Porque la ley de Dios. Para siempre. El falso Mesías. Viene a cambiar las leyes. Eso es Daniel 7.25. Que se refiere a Jesús. A la ley de Cristo. En vez de la ley de Moisés. Obviamente. En Ezequiel. Continúa la ley de Moisés. No la ley de Yeshu. El ídolo de Roma. Y obviamente. Se reconstruye el tercer templo. El Mesías. En Ezequiel 45.46. Y sus hijos. Porque el Mesías. Se va a casar. Ellos van a llevar ofrendas. Al santo templo. De toda clase. Sacrificio de toda clase. Porque la Torea de Hashem. Es para siempre. Así que dice. Recuerda la ley de Moisés. Mira. Mando Elías. El profeta. Y él va a regresar. El corazón de los padres. Los hijos. Los hijos. Los padres. Que como dice. Zacarías 13. Verso 2. Dice que va a haber un avivamento mundial. Que significa. Todo el mundo va a abortar. Idolatría. Donde. Yeshu. El ídolo de Roma. Jesús. Él dijo. No vino a traer paz. Sino guerra. Obviamente. Nunca calificó. Como candidato mesiánico. Por ser hijo de adulterio. Mateo 1.18. José es el virgen. María salió embarazada de otro. Está escrito en su Biblia. Así que. Jesús no tuvo. Ni siquiera candidatura mesiánica. Obviamente. Nunca fue Mesías. Obviamente. Ok. Así que. El eterno manda Elías. De regreso. Viene la resolución de los muertos. Fantástico. Bien. El tercero. El tercero. Que lo encontré. Bastante sorprendente. Y escuché el término en inglés. Se llama. El judío errante. El judío errante. Que este se refiere a Juan. El discípulo de Jesús. Jesús. El falso profeta de Roma. Le dice. A los discípulos. No se mueran. Ya regreso. Básicamente. En pocas palabras. Él dice. Algunos de ustedes. No van a probar la muerte. Hasta que vean. El hijo del hombre. Venir en las nubes. Esa idea es mitológica. Que tiene que ver con Nike. Que anda en las nubes. El libro de Daniel. Menciona una idea similar. Pero es que significa que. El Mesías viene. Rápido. Eso es lo que significa. No es que alguien está como Goku. En las nubes. No como. Como Nike. Que anda en las nubes. Esa idea mitológica. 100%. Así que. De acuerdo a la mitología cristiana. Juan quedó vivo. Obviamente Jesús mintió. 100%. Como ya dije anteriormente. Varias veces. Cuando le preguntaron a Jesús. ¿Dónde está Elías? Porque él se autoproclamó Mesías. Síndrome de Mesías. Se llama esa enfermedad. Jesús dijo. Aquí está Juan el Bautista. Pero Juan. Una persona honesta. Dice. En Juan 1.21. Yo no soy el profeta. Poniendo eso como un mentiroso. Falso profeta. Y mentiroso. Para continuar. Pero bueno. Una idea de. Una idea de Torah. Que dice. Una buena obra. Te lleva una buena obra. Una mentira. Una mala obra. Te lleva otra mala obra. Así que bueno. Se añadió. Las mentiras de Jesús. Pero bueno. Así que. La idea. Del judío errante. Se trata de Juan. Pero él está muerto. Jesús dijo. Algunos de ustedes. No van a probar la muerte. Así como Pablo. Que juraba que ya venía. Y hecho de regreso. Pero. Dice. La Biblia hebrea. Al fin de los tiempos. Dos mil años atrás. Sería como miércoles. Y el fin de semana. O comenzando. Mejor dicho. Sería. El viernes. En la tarde. Antes del escurecer. Ahora no encontramos. A esa hora. Ya estamos por entrar. Shabbat. Literalmente. Que es el reino mesiánico. Ok. Antes de continuar. Quiero darle bienvenida. A todos los nuevos. Repórtense. De dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor. Le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos. Cuando los siguientes videos. En este canal vengan. Es importante. También. Quiero invitarlos. A las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche. De domingo a jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es. La raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano. Con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido. A aprender la Biblia hebrea. Con nosotros. Tienes que estar suscrito. Para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que. Suscríbanse al canal. A darle me gusta al video. Compártenos a su grupo. Únanse al proyecto. De aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea. Vive menos. Vive menos. Engañado. Así que hagan. Clic. 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 Así que. Jesús inventó cositas. Pero bueno. Todos se murieron. No existe la idea del judío errante. Una idea. Bastante sorprendente. Pero bueno. El cuarto punto interesante. Que la gente no piensa. Tú y yo. Si el Mesías viene hoy. Pesat Hashem. Hay una idea. Que todos vamos a probar. Un milisegundo de la muerte. Para ser cambiado. Y poder entrar a la era mesiánica. Interesante. Pero no es. De lo que yo he entendido. No una muerte total. Sino que hay un cambio. Como se puede entender. Porque no se explica muy bien. Pero es una idea fantástica. Que tenemos. Enoch. Murió. Elías. Que está vivo. Juan. El judío errante. Murió. Y tú y yo. Que vamos a cambiar de cuerpo. Vamos a ser cambiados. Para entrar a la era mesiánica. Que la idea es que. Vamos. Como a probar un poquito la muerte. Pero miles de segundos. Como sea. Así que bueno. Una pregunta bastante interesante. Los tres que no probaron la muerte. Obviamente. Como ya dije. Mitología. Mala lectura bíblica. Y lo que dice la biblia. Elías el profeta. Fue el único que no probó la muerte. Interesante igual. Si piensan. Me faltó algún punto. Escríbeme aquí abajo. Shalom alején. Coltú. Shalom.